Hola amiga de mi escucha Lo que te voy a decir No me pidas que te ame No puedo seguir así Te la entregué en mi corazón No lo sirviste a apreciar Que quieres que eso suceda No, y eso nunca volverá Porque tú me defraudaste Jugaste con el amor Cuando uno quiere a alguien Lo llevo en el corazón Sé que no seré Feliz contigo Amarte otra vez Sería un castigo No me pidas perdón Sé que no seré Feliz contigo Amarte otra vez Sería un castigo No me pidas perdón Y vuelvo a vivir si es tan fácil Simplemente vienes a buscar Un amor que ya no existe No te puedo perdonar Sé que estás arrepentida No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar El que perdone está arriba Y le puedes preguntar Y le puedes preguntar Que yo sin ti Seré feliz Sé que no seré Feliz contigo Amarte otra vez Sería un castigo No me pidas perdón Sé que no seré Feliz contigo Amarte otra vez Sería un castigo No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Siempre seré Feliz Feliz Sin ti Yo no voy a morir Yo no voy a morir Siempre seré Feliz Feliz Y tú jugaste con mi amor Y cuando uno quiere a alguien Lo lleva en el corazón Vamos a ver el sabor Colombia ¿Con quién? Con Lion Music Colombia y Cuba Hay nada Con sabor ¡Ah!